Mi buen amigo Vivi y Mai En este tiempo de año nuevo, les quiero mandar un abrazo muy grande, muy especial a todos ustedes Vivi y Mai los quiere mucho También le quiero mandar un saludo a mi amigo Kai de Argentina Luego también le quiero mandar un saludo especial a mi amigo Max y Lobo Tanque de Argentina También le quiero mandar un saludo a todos aquellos que me conocen ya en persona También les quiero desear que tengan un buen comienzo de año nuevo Y que también la pasen muy bien Y también le quiero mandar un saludo especial a mi novia Carol Mi amor, yo también te quiero, te quiero mandar un beso especial y un abrazo de cariño Y que también lo disfrutes Bueno También hay muchas cosas más importantes que la amistad El cariño que yo les tengo a ustedes Y también el cariño que ustedes tienen a mi Va a querer mucho Que cuiden mucho Ya no hagan tanto enojo ni coraje Ni que tampoco Hagan cosas ya Tantas de asurras A veces hay gente que nos hace enojar No No están mal por eso Nosotros los furries Somos superiores Nunca se sientan mal Qué hermosa Nosotros tendremos paz en nuestro corazón Y con la naturaleza Todo se puede hacer con cariño Ese niñito adaptivo Recuerden Siempre Consideren todo De alegría A pesar de que Todo esté Muy Este Difícil de seguir adelante en esta vida Seguiremos más adelante Les mando Les mando Un abrazo fuerte Los viejos Cuídense Los viejos